¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es martes 26 de diciembre. El día de hoy viene marcado por las nieblas, localmente persistentes y engelantes, tendiendo a cielos poco nubosos durante la tarde. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero ascenso que alcanzarán los 4 grados. En estos momentos tenemos dos en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, obras a esta hora en la A62, a la altura tanto de siete iglesias de trabancos en sentido creciente de la quilometración como de Arroyo de la Encomienda y Zaratán en el sentido contrario. Ambas actuaciones mantienen el carril derecho cerrado. Ayuntamiento de Valladolid y la Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril se han reunido hoy para abordar una fecha de convocatoria para la Mesa del Soterramiento. Daniel González. La cita tendrá lugar a mediados del próximo mes de enero para debatir y exponer toda la información relativa al proyecto de enterrar las vías del tren a su paso por la ciudad. La Plataforma por Soterramiento ha valorado el compromiso del Ayuntamiento y también ha mostrado su preocupación por el avance de las obras de la integración de las vías que consideran incompatibles con un futuro soterramiento. La actitud del Ayuntamiento es positiva en ese sentido. Nosotros, lógicamente, estamos muy preocupados porque las obras del proyecto de integración ferroviaria en superficie sigan avanzando porque consideramos que no se puede construir un solo túnel más porque eso impediría o hipotecaría el futuro soterramiento de la ciudad. Y precisamente con el fin de conocer el estado de esas obras de integración, así como tratar el asunto del soterramiento al más alto nivel, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha vuelto a insistir en la petición ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de una reunión presencial de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. Hemos hablado de la necesidad, se lo hemos transmitido así ya a la Sociedad de Alta Velocidad de que se celebre una reunión. La hemos calificado antes del verano como urgente, fíjese dónde estamos y seguimos sin tener esa reunión de manera presencial y al más alto nivel para abordar distintas cuestiones, como es el estado de las obras de integración aquí en la ciudad de Valladolid, conocerlas de primera mano. Y precisamente a favor del soterramiento también se han mostrado desde la Asociación de Empresarios del Polígono de Argales, una organización que continúa demandando mejoras para este emplazamiento, como por ejemplo el cambio de denominación a área empresarial o la reurbanización de algunas calles de la zona, tal y como manifestaba hoy en vídeo de Valladolid su presidente Alfonso Pestaña. El puente sobre el ferrocarril que cruza hacia el Paseo Zorrilla, que parece que tiene problemas de solidez y han prohibido el tránsito a camiones y a autocalles. El siguiente sitio que hay que atacar es la calle Daniel del Olmo, que también es otra vía junto con la avenida Luz de Castilla, seguramente puede que sean las dos vías más importantes del polígono. Ponerla bonita, también adecuarla, también hacer las instalaciones nuevas y continuar poco a poco con todo el polígono. El bombo navideño de la campaña comercial del Árbol de los Deseos ha repartido sus premios esta mañana. Se trata de una actividad que celebra su vigésimo aniversario y en la que participan más de 850 establecimientos comerciales de Valladolid. El sorteo reparte un total de 18.000 euros en 40 cheques regalos de 300 euros y un gran premio de 6.000 euros entre los clientes de los establecimientos adheridos a la campaña del Árbol de los Deseos y cuyos desgraciados tienen que gastárselo en el comercio local el día 28 de diciembre. El alcalde de Valladolid ha subrayado la importancia de esta campaña que cada edición anima al consumidor a que elija el comercio de proximidad. Sin lugar a dudas es una manera de incentivar ese comercio y es una manera de que los ciudadanos conozcan cada vez mejor y más profundamente la realidad del comercio de proximidad. Y el UMCR al Valladolid de Baloncesto ya tiene nuevo base tras la lesión de Mike Torres. Se trata del jugador lituano Martínez Zigmantavicius que llega al equipo de Paco García de manera temporal con la opción en su contrato de ampliar su vinculación a toda la temporada. Así lo definía Pepe Catalina. Es un jugador potente, que ataca muy bien la canasta, que a veces te da la sensación de zurdo con lo bien que acaba con la izquierda, que genera para los demás, que puede tirar de tres en situaciones más liberadas, otra vez del bote, que tiene intuición para robar balones y bueno, pues que tendrá que pasar un proceso de adaptación con nosotros para intentar tener un impacto positivo tanto en entrenamientos y especialmente en partidos lo antes posible. Hasta aquí la información local. Continúa toda la información regional en Viverradio. Viverradio Servicios Informativos con Noelia Ordoñez. Dos y cinco minutos de la tarde. Continuamos con la información en Castilla y León. Destacamos que el gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 12.120 millones de euros en diciembre, un 10,8% más que en el mismo mes de 2022, según ha informado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En Castilla y León la pensión media se situó en 1.196 euros, una cifra ligeramente inferior a la media del conjunto de España. El número de pensiones en la comunidad subió un 0,84% en tasa interanual hasta las 623.000. Antes hablamos de la actualidad en Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha recibido hoy en la sede de la Presidencia al nuevo delegado del Gobierno en la comunidad Nicanor Sembélez, una reunión institucional que se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad y con voluntad de colaboración entre ambas administraciones y en la que el jefe del Ejecutivo Autonómico ha trasladado su total disposición para el diálogo y la resolución de aquellos asuntos que afectan a los castellanos y leoneses. Mañueco ha hecho hincapié en materia de infraestructuras, en la necesidad de acometer las autovías y carreteras pendientes, recuperar la frecuencia de trenes o el impulso de polígonos. Asimismo, ha insistido en la flexibilización del plan estratégico de la PAC y la importancia de una EBAU única. La Junta pone a disposición de los universitarios de la comunidad una línea de ayudas para que adquieran y acrediten sus competencias lingüísticas. En este contexto, el Boletín Oficial de Castilla y León recoge hoy la resolución de dicha convocatoria correspondiente al curso 2022-2023. En esta ocasión ha beneficiado a 123 estudiantes por un importe de más de 42.000 euros. Y la edición navideña del programa Conciliamos de la Junta aumenta su participación un 31% respecto a 2022 y ya supera los 2.300 niños en 91 centros. Estos datos tan positivos y la constatación de que Conciliamos es una alternativa sólida para los castellanos y leoneses ha llevado a que la titular de familia haya anunciado un presupuesto sensiblemente mayor para 2024. Pasará de los 2,7 a los 3,4 millones de euros, un 26% más. Y UPA-COAG exige investigación en las semillas para soportar sequías, una reforma absoluta de los seguros y presas para almacenar agua según recoge y cal. En un año complejo y difícil para el secano, con la viabilidad comprometida, la Alianza pide que se detengan las importaciones de cereal cuando muchas producciones están sin cobrar. Ya lo habrán notado, las temperaturas mínimas han descendido. Ya ha habido heladas generalizadas a primera hora en toda la comunidad. Sanabria, en la provincia de Zamora, con 8 grados bajo cero y otras zonas de Soria, Ávila y León, se han situado entre las temperaturas más bajas del país en las primeras horas de este martes. La niebla ha condicionado la circulación en casi 1.000 kilómetros de la red principal de carreteras en las nueve provincias de la comunidad. Y la Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación Ambulanza, procedido a la detención de tres varones, como presuntos autores de los delitos de hurto de uso de cuatro ambulancias, varias motocicletas, material sanitario, así como diversos componentes, valorados en más de 50.000 euros. Siguiendo con la actualidad del país, la Seguridad Social destino en el presente mes de diciembre la cifra récord de 12.120,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, casi un 10,8% más que en el mismo mes de 2022. En diciembre de este año se han abonado 10.112.000 pensiones contributivas, casi un 1,2% más que hace un año. En Castilla y León la pensión media se situó en 1.196,81 euros, una cifra ligeramente inferior a la media del conjunto de España, que fue de dos euros más, tras una subida autonómica del 9,66% respecto al mismo periodo de hace un año, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. El número de pensiones en la comunidad subió un 0,84% en tasa interanual hasta las 623.000 por provincias. La pensión media más alta se registra en Valladolid, seguida de Burgos. El Consejo de Ministros aprobará mañana la prórroga parcial del escudo social para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania y mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios, según han trasladado fuentes de sumar. Se aprobará el transporte público gratis para jóvenes y desempleados y se prorrogarán hasta junio las rebajas del IVA Alimentos. Y la portavoz de Sumar, Marta Lois, no comparte la posición del PSOE y ha defendido que el hecho de que los jueces puedan acudir a las comisiones de investigación por supuestos casos de la UFER es un signo de normalidad democrática y preserva la separación de poderes entre el legislativo y el judicial. Ha asegurado que mediante estos órganos parlamentarios los diputados no van a juzgar a los magistrados sino lo que quieren es valorar políticamente toda la información que sea pertinente. El hecho de que los jueces, las juezas puedan acudir a las comisiones es un signo más de normalidad democrática y además es un signo también de división de poderes entre el ejecutivo, entre el legislativo y el judicial. Lo que sí es importante es que en esas comisiones las diferentes fuerzas políticas o los diputados y diputadas no vamos allí a juzgar sino que lo da la información necesaria en las comisiones pertinentes. Y siguen llegando reacciones al mensaje de Navidad del Rey. El vicepresidente primero del Congreso y secretario de Política Municipal del Partido Socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, considera que Felipe VI hacía referencia al incumplimiento del PP con la renovación del Consejo General del Poder Judicial al recordar durante su discurso el obligado cumplimiento de la Constitución. Por su parte la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, Noelia Núñez, ha valorado como esperanzador para los jóvenes porque defendió vehementemente la Constitución. El Rey mencionó la palabra Constitución 14 veces y yo creo que es esperanzador escuchar y sobre todo para las generaciones más jóvenes escuchar que se defiende vehementemente el papel de la Constitución, el papel también de la unidad de España y la puesta en valor de nuestro país. También hizo referencia el Rey Felipe VI a que tenemos un gran país y del que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Precisamente se han conocido esta mañana los datos de audiencia del décimo mensaje navideño del Monarca que fueron de seis millones de espectadores de media, lo que supone un descenso de 673.000 espectadores. Y más asuntos en panorama internacional. Al menos una persona muerto y otras dos han resultado heridas este martes en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un buque ruso que se encontraba en la ciudad portuaria de Feodosia en la península de Crimea y que ha sufrido daños materiales a causa del suceso tal y como han confirmado las autoridades rusas. Decenas de personas han muerto en ataques aéreos de Israel en Gaza. La mayoría de las víctimas se encontraban en las proximidades del Hospital Europeo. La Medialuna Roja Palestina cifra en 4.760 los camiones de ayuda humanitaria que han entrado en el enclave en los últimos dos meses. Y el dirigente opositor ruso Alexei Navalny ha reaparecido en redes sociales para aclarar que está bien, tras casi tres semanas en paradero desconocido, fruto de un extraño traslado por las autoridades rusas que le ha llevado a una cárcel de la región ártica de Yamalia, Nenetsia. Hasta aquí el informativo de hoy. Estas han sido las noticias destacadas de la jornada de este martes 26 de diciembre. Les esperamos, ya lo saben, en la próxima parada informativa en esta misma frecuencia. Vive la actualidad, vive al día, vive radio.